Soy novato de la clase 29, prácticamente va a ser mi primera carrera en la 29. Salimos en tercer lugar, salimos atrás de José Luis y en primero la Mamba. Entonces esperemos hacer una buena carrera y más que nada tratar de cuidar el carro, tratar de llegar hasta la meta y poder sacar un buen lugar. Creo que más que nada lo importante es cuidar el carro, lo siento yo. La primera parte está un poco fea. Creo que podemos hacer una buena carrera, entonces siento que la carrera está muy padre. Ya tiene la autorización para recibir la bandera verde el día de mañana, hacer estragos en la 29. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!